Haciendo cumplir el decreto 048 del 2009, se realizará la jornada sin carro ni moto en Villavicencio, donde se espera que se reduzca la contaminación ambiental durante más de 14 horas continuas. El horario va de 6 de la mañana a 8 de la noche, sin embargo, de 6 de la mañana a las 5 de la tarde va a ser una jornada regulada, quiere decir que no se va a permitir la circulación de carros particulares y de motocicletas, y de 5 a 8 de la noche se hace una jornada de autorregulación que el mismo ciudadano, sin necesidad de que esté la autoridad. Se ha dispuesto de un cuerpo de por lo menos 250 hombres de la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito, para que hagan respetar la jornada en toda la ciudad. El problema del medio ambiente es una responsabilidad de todos, esperamos que acojan esta jornada con el mayor cariño, con la mejor deferencia, para con Villavicencio, para con nuestra naturaleza, y pues la gocemos. Los comparendos por la no atención al día sin carro tienen un costo de 257 mil pesos y la inmovilización del vehículo, por eso la invitación a participar del día sin carro ni moto por el medio ambiente de la ciudad.